Y la próxima semana en el organismo judicial recibirán las tachas que puedan tener los candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad. A continuación tenemos más información. A partir del 11 de febrero, las autoridades a la Corte Suprema de Justicia iniciarán a recibir las tachas que puedan existir en cuenta de los aspirantes que presentaron su expediente en este organismo del Estado para integrar la nueva Corte de Constitucionalidad. Y posteriormente a esta fecha tendremos una revisión de expedientes del 6 al 9 de febrero. Aquí habrá una delegación de un representante de cada cámara que pueda estar revisando estos expedientes y de la revisión se hará una publicación de una lista preliminar de quienes sí llenaron los requisitos y están sujetos al proceso de elección. Según el bolsero de anuncio judicial, Ángel Pineda, no se recibirán tachas en contra de los aspirantes de forma anónima. La tacha debe ser presentada de forma razonada, documentada y también firmada por la persona que la presenta. No se admiten denuncias anónimas, esto es muy importante porque precisamente lo que se busca es la credibilidad y la legitimidad del proceso. Igualmente, eso es del 11 al 13 de febrero. Posteriormente, en la fecha 14 de febrero, se estará analizando los distintos expedientes de las personas que tengan tacha para poderles dar la posibilidad de una audiencia. En esta audiencia pueden presentar cualquier circunstancia que pueda provocar un descargo en torno a lo que se ha presentado como tacha. A un día que vence el plazo para la recepción de expedientes, ocho personas han presentado la documentación requerida, siendo estos Eddie Orellana, Hugo Haroldo Calderón, Aleida Rosario Ochoa, Manuel Mexicanos, Amada Guzmán, Leticia Estela Secaira, José Rodas y Lorena Fuentes.